De Zaire estadounidense, Joe Biden no irá a la coronación del rey Carlos III. La Casa Blanca tomó la decisión de que el presidente no acuda a la ceremonia el 6 de mayo. Irlanda del Norte y la edad del premier, las posibles causas. Uno más, luego de que varios artistas declinaran la invitación para formar parte del concierto para celebrar la coronación del rey Carlos III, ahora ha sido un líder mundial el que reveló que tampoco se dará cita el 6 de mayo en la abadía de Westminster. Se trata del presidente Joe Biden. ¿Este será un desaire estadounidense? Lo primero que buscó Estados Unidos fue contrarrestar el sentimiento de que esta ausencia presidencial se trata de un desaire al monarca británico o a los ciudadanos del Reino Unido, por lo que pronto se anunciará a la comitiva de personalidades de alto nivel que sí acudirán, entre ellos posiblemente la primera dama Joe Biden. La petición de Buckingham a los invitados fue que hicieran RSVP el lunes y fue entonces que la Casa Real de Windsor se enteró de la decisión del premier norteamericano. Se cree que Dame Karen Pierce, la embajadora británica en Estados Unidos, y asistentes del palacio sostuvieron conversaciones cordiales y diplomáticas con la Casa Blanca. Ellos se les informó que Biden, quien asistió al funeral de la difunta reina Isabel II, ya tiene otros compromisos. El viernes por la noche, fuentes cercanas al presidente insistieron en que su relación con el rey era fuerte y tanto Londres como Washington intentaron minimizar cualquier sugerencia de que la relación especial esté en riesgo. El presidente de 80 años planea visitar Irlanda del Norte en abril para un evento en el que celebrará el 25 aniversario del Acuerdo del Viernes Santo y se cree que se está preparando para anunciar su intención de presentarse a la reelección en la carrera presidencial del 2024. Es posible que el Ejecutivo se reúna con Carlos III en Irlanda del Norte durante su visita de día y medio el lunes 11 de abril. Una fuente cercana a las negociaciones aseguró que todavía puede haber algunos esfuerzos en marcha para ver si se puede persuadir a Biden para que asista a la coronación. Mientras que otra dijo que su plan de declinación no estaba bloqueado y cargado y seguía técnicamente en juego. Un alto funcionario estadounidense indicó que no se habían tomado decisiones finales. De cualquier forma, la Casa Blanca les ha dicho a los representantes británicos que Biden tiene la intención de enviar una delegación. Funcionarios de la Casa Blanca han indicado anteriormente que siempre fue poco probable que el presidente fuera a la coronación. Sin embargo, se espera que su decisión de pasar casi una semana en Irlanda en lugar de asistir el 6 de mayo en Westminster genere nuevas críticas a sus posiciones sobre el Brexit. La administración de Biden ha presionado previamente a Downing Street para que resuelva los problemas con el protocolo de Irlanda del Norte que fueron abordados por el acuerdo del marco de Windsor de Sunak, anunciado el mes pasado. La visita del presidente estadounidense a Irlanda del Norte había estado en duda a menos que se llegara a una resolución sobre el protocolo. El premier desciende de Finnegans of Country Love y Blewitt of County Mayo y a menudo hace eco de su herencia irlandesa. El viernes por la noche, una fuente del gobierno señaló, está muy orgulloso de sus raíces irlandesas. En tanto, una fuente cercana a Biden también señaló su edad, diciendo que los viajes al extranjero le quitan una buena cantidad de dinero y, agregó, tratan de restringirlo a lo esencial. El informante exaltó que en la administración estadounidense pueden pensarlo dos veces antes de cruzar el Atlántico, tres veces en rápida sucesión. Pueden pensar que él vino al funeral y eso es suficiente, haciendo referencia también a la visita a Irlanda del Norte este mes. Aunque la ausencia de Joe Biden en el grupo de líderes mundiales se interpretará como inusual, tiene precedente en la coronación de la reina Isabel II, a la que no asistió Dwight Anzehauer, del presidente número 34 de los Estados Unidos. Eisenhower envió una delegación que incluía a George Marshall, el jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y Earl Warren, el gobernador de California. Tobias Elwood, presidente del Comité Selecto de Defensa, dijo, Si bien esperamos que se invite a Joe Biden, no existe un protocolo histórico para que un presidente de Estados Unidos asista a las coronaciones, por lo que no debemos dar demasiada importancia a cualquier ausencia. Estados Unidos estará representado y dirá a quién elige enviar al presidente. A la primera coronación de relevancia mundial del siglo XXI asistirán jefes de Estado de todo el orbe, incluidos Irlanda, Francia, España, Bélgica, Japón, Hungría y Mónaco. Los tres presidentes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, Roberta Metzola y Charles Michael, estarán allí. Humza Yousaf, el recién electo primer ministro de Escocia, ha dicho que asistirá, a pesar de ser un republicano declarado. Sin embargo, también aceptó una invitación para hablar en un mitin a favor de la independencia de Glasgow el mismo día. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El bloque árabe hace otro guiño a Putin y vuelve a meter la tijera en la producción de crudo. Estas reducciones voluntarias, términos del que no se despegan, se ha decidido en coordinación con algunos otros países participantes de la OPEP más, donde Rusia es uno de los socios principales. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Oman anunciaron hoy que a partir de mayo y hasta finales de 2023 aplicarán una reducción voluntaria de la producción de petróleo adicional a la ya acordada en la reunión de la OPEP a finales del año pasado. Dicho de otro modo, que los precios del combustible van a subir más en Occidente de lo que ya están, para alegría de la Federación Rusa, potente miembro de la OPEP más, Arabia Saudí aplicará una reducción adicional de medio millón de barriles diarios, Emiratos de 144.000 barriles diarios, Kuwait de 128.000 barriles diarios, Irak de 211.000 barriles diarios y Oman de 40.000, según las agencias de noticias oficiales de estos países árabes, Spah, Wan, Kuna y Nayona, respectivamente. Asimismo, apuntaron que estas reducciones voluntarias, términos del que no se despegan, se han decidido en coordinación con algunos otros países participantes de la OPEP más, que no especificaron. Se da la circunstancia de que Rusia es uno de sus miembros más potentes. El pasado octubre, los países de la OPEP dieron luz verde a reducir la producción de crudo en 2 millones de barriles por día, hasta finales del 2023. Este recorte voluntario, insisten con este término, se suma a la reducción de producción acordada en la 33ª reunión ministerial de la OPEP más, celebrada el pasado octubre. Indicaron las agencias saudí y emirati que añadieron que esta medida cautelar tiene el objetivo de apoyar la estabilidad del mercado petrolero. El Ministerio de Petróleo de Irak, por su parte, indicó que el recorte se ha decidido también para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta el mercado mundial de petróleo y lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda. Asimismo, recordó que esta nueva medida fue tomada de manera que no contradiga la política anterior de reducción. Esta decisión se produce en la víspera de que un comité de la Alianza Petrolera de la OPEP más, liderada por Arabia Saudí y Rusia, evalúe en una teleconferencia si la situación actual del mercado justifica un reajuste de su oferta a conjunto de crudo. La noticia es otra bofetada para Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, después de que el príncipe Mohammed bin Salman, con la OPEP más, decidiera reducir la producción de petróleo en octubre y alinearse con los intereses de Vladimir Putin, advirtió que podría haber consecuencias peor. Estas en rigor no se han producido. Biden asumió el pasado año el precio de viajar a Riyadh y entrevistarse con el autor intelectual del asesinato y descuartizamiento en el 2018 del periodista Jamal Khashoggi. La lluvia de críticas la recibió convencido de que por encima de esa situación había una cuestión de Estado para favorecer los intereses de su país, pero el tiempo parece haberle quitado la razón. Esa entrevista el pasado mes de julio con Bin Salman tuvo difícil explicación después de haberse comprometido a convertir ese reino en un Estado paria internacional. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!